...en Panorama Tucumano y etapa del dato, ¿no? En este bloque. ¿Cuál es el dato? El dato lo habíamos dicho al principio, 74, ¿no? 74. ¿Te acuerdas qué era? Un programa... No, no. Los días que faltan para la elección del 27 de octubre. Uy, fue mil años. Y decíamos las cosas que pueden llegar a pasar hasta el 27 de octubre, ¿no? Tanto que hay gente que dice que no se llega, inclusive. No sé, en tres días pasó de todo, imagínate hasta esa época. Pero bueno, estamos con Álvaro Aurana y con Marcelo Aguaizol, periodistas de La Gaceta. Y bueno, como siempre, acá con nosotros para analizar, bueno, todo lo que dejó este domingo de elecciones, ¿no? 74 días, mucho o poco, Álvaro? Muchísimo. ¿Muchísimo para qué? Muchísimo para un apaso que, según mucha gente, no definía nada. Y que después del domingo parece haberlo definido prácticamente todo, digamos, ¿no? Y que, sin embargo, aunque parece haberlo definido todo, legalmente no lo ha hecho. Entonces, hay 74 días hasta la elección del presidente que te deja al actual presidente en un esquema de debilidad fenomenal. Y que te deja a un candidato a presidente que aspira a reemplazarlo con una enorme fortaleza, pero sin embargo, fuera del gobierno, o sea, sin capacidad de gestión. Macri está débil, Marcelo. Sí, a ver, un poco reflejado con esto de tener cotidianamente dos o tres reuniones y, evidentemente, te está demostrando no solamente preocupación, sino incertidumbre. Que es precisamente el talón de Aquiles que tiene esta gestión ahora con esto de envejecer en estos 74 días de una manera paulatina y con días que son, para cualquiera de nosotros, más que tenga 24 horas, ¿no? Parece que son mucho más largos y hay ciertos parecidos, cierta semejanza entre lo que fue la gestión anterior y lo que es esta gestión. En la gestión anterior teníamos... La gestión anterior me está hablando del kirchnerismo. El kirchnerismo. A ver. El kirchnerismo alimentaba la ilusión a través de la moneda. Había ilusión monetaria. La emisión le daba una mayor posibilidad de acceder a productos, consumo, y de esa manera se reflejaba un endeudamiento que después se fue pagando. Esto de lo que decían hace rato Curel y Vitar, es toda una película. ¿Y ahora? Y ahora hay una ilusión fiscal. El paquete, la batería de medidas que anunció ayer el presidente de la Nación, que por estos 74 días vamos a tener un poquito más de dinero en el bolsillo por esa promesa de campaña incumplida que se llama ganancias, ¿no? De no actualizarla, de que viene padeciendo a los asalariados, no solamente porque significa una obligación de pagar, de que el salario es considerado como una ganancia, sino también porque no se actualiza. La inflación te come el salario y el impuesto le pone otro peso más a esta monchita. ¿Pero estas medidas logran cambiar de alguna manera esa percepción que hay del gobierno, el humor en general de la gente, la preocupación sobre la economía? ¿Hacía falta un resultado de la elección para tomar este tipo de medidas? Es una pregunta que todo el mundo se hace y por eso mismo, no solamente los políticos, sino la calle misma te está diciendo que llegaron tarde. Porque tenés dos meses en los cuales vos vas a reflejar en tu boleta de sueldo algo de alivio fiscal de un impuesto que te está pesando muchísimo, que no te permite en cierta medida lograr una capacidad de ahorro y con otra deuda pendiente. Porque ya no hablamos más de la inflación, que es el elemento central que venía haciéndolo a lo largo de estos meses, sino que ahora es el dólar de nuevo. Y eso es realmente volver a repetir la historia. Y es lo que no debería hacerse. Al tercer día resucitaron de una paso. Hablaron Mauricio Macri y con Alberto Fernández, que es lo que debería en cualquier sociedad políticamente civilizada, debería hacerse el día posterior a una elección. Mientras estamos hablando, vamos leyendo y vamos siguiendo las medidas que se han tomado esta mañana el presidente Macri. Y estas medidas, Álvaro, vos las ves que van dirigidas directamente a esa clase media que tal vez haya apoyado en su momento, en el 2015, y ahora no tanto, que se intenta recuperar ahora en el 2019, o no, o son medidas más de fondo. Yo, escuchando el programa, escuchándolo recién a Marcelo y demás, es como que el gobierno asume que en la PASO plebiscitó el ajuste, plebiscitó el acuerdo con el FMI. Y el gobierno interpreta que una enorme y demoledora mayoría de la población le ha dicho, de esto no va más. Y entonces lo que hace el gobierno ahora, sin necesidad de firmar públicamente, es ponerle básicamente el punto final al acuerdo con el FMI. Es decir, de un día para el otro le dijeron, che, vamos a abrir la puerta del déficit a 40.000 millones, fundamentalmente en una serie de medidas que te van a poner un poco más de plata en el bolsillo, que van a tratar de alentar un poco más el consumo, reactivar este tipo de cuestiones y demás. Pero a lo que nosotros asistimos para salir del análisis coyuntural de si esto es meramente electoral y ponete un poquito más de guita en el bolsillo, no, lo que el gobierno acaba de hacer, señores, el FMI, muchas gracias, digamos, vamos a ver si nos ponemos en contra de nuevo el fin de año y habrá que barajar y dar de nuevo. Pero lo que se acaba de terminar es eso. ¿Ajuste e inflación son dos palabras que suenan a necesarias siempre? Digo necesarias porque aparecen, ¿no es cierto? Pero no se asumen. Es decir, los gobiernos y la ciudadanía no termina de asimilar. ¿Cómo hace para sacarse de encima de la inflación y de asumir un ajuste? ¿O hay otras maneras? No hay manera. Vos te vas a las góndolas hoy y tienen un 25% de incremento, 20-25% o no hay precios. Hay una necesidad del consumidor de estoquearse de artículos de primera necesidad. En el caso del aceite, por ejemplo, se están peleando por eso. No se debería llegar a este nivel porque obviamente que hay un reajuste de precios que son dolarizados. Ahí estamos viendo en este momento la escalada del dólar que ha tenido desde el 9 de agosto hasta el 14, hasta hoy. Y 2.000 millones de reservas menos desde el lunes último, ¿no? Eso sí es lo que preocupa porque es la tarjeta de crédito que tiene cualquier gestión. Si hay algo que se ha fortalecido en esta gestión vía SWAP, vía acuerdo con Fondo Monetario Internacional o cualquier otra herramienta de financiamiento, fue precisamente la fortaleza que tienen las reservas internacionales del Banco Central. ¿Por qué pensás que Alberto Fernández no quiere que se toquen? Porque es lo único que le queda a la Argentina para esperar un 20-20 de otra manera. De la misma manera, Mauricio Macri considera que eso es fundamental para su gestión. Mantener no solamente la independencia, la autonomía del Banco Central, sino también sus niveles de reserva. Pero ojo, en estas medidas hay un ajuste escondido. Por ejemplo, tocar ganancias, ahora se habla de la posibilidad de que también se toque el IVA para productos esenciales, le estás tocando la plata de las provincias. ¿Por qué? Porque son dos impuestos comparticipables y haciendo un somero cálculo le pueden llegar a costar a Tucumán 700 millones de pesos mensuales. Quédate ahí, los gobernadores han sido clave en el triunfo peronista. Ah, sí, indudablemente. Indudablemente. El país pintado monocolor, digamos, es la muestra más contundente, digamos, de que el triunfo además ha sido territorial. No solo hay una cuestión en las urnas y en los estratos sociales, hay una territorialidad del resultado que es unánime y que es abrumador, digamos. O sea, porque además el ajuste, es cabal lo que vos preguntás, ajuste o inflación. El problema es que estamos teniendo los dos. Y el problema es que ajuste más inflación ha llevado las cosas hasta un límite que a mí me sorprende haber escuchado a dirigentes de Cambiemos diciendo, bueno, pero la gente tiene que elegir si vota entre un proyecto de cambio o la heladera. No, amigo, la heladera no es una opción de cambio. Es decir, la comida de tu hijo no es una opción de cambio. Los medicamentos de tus viejos no son una opción de cambio. Es decir, el ajuste fue más allá de lo que debía ir. Y lo lamento, se enteraron de una sola manera y de una vez. Pero si hay algo que es magnífico del resultado del domingo, es la soberanía del pueblo, Federico. Y ahí es donde fallan la big data, ahí es donde fallan las encuestas. Porque en realidad, compadre, a nadie se lleva de las narices. El pueblo vota como quiere votar. Y eso es lo sustancialmente increíble del resultado del domingo. Vos a mí no me vas a llevar a la narice viendo dónde cliqueo en Facebook, qué películas veo, qué películas no veo, ni haciéndome una muestra de mí. Pero la decisión es mía. Está en mis manos. ¿Cómo imaginar esa decisión a octubre? Abierta en un grado ínfimo. Yo particularmente creo que las únicas esperanzas que tiene el gobierno son de aritmética pura. Si bajo tres acá porque meto un porcentaje más de voto aquí, al otro también lo disminuyo acá y subo acá. Yo creo, como lo charlábamos ya en los primeros minutos del lunes, en la cobertura especial de las elecciones, que esta partida está jugada. Pero de todas formas, por ejemplo, en las elecciones del 27 de octubre va a pasar algo, me imagino yo, que diferente. Porque estas fueron muy tranquilas y es algo que se lo resaltó por ser quizá unas primarias. Y que deberían todas ser así. Pero sin embargo, ¿va a cambiar en algo este escenario del 27 de octubre a la hora de que el votante vaya así tan libre a votar? Bueno, lo que pasa es que en octubre está lo que comentaba Federico en editorial o en el bloque siguiente. La baña. Es decir, no es que esta ha sido una primera vuelta que nos ha limpiado. Hay gente que no se... Primero, hay gente que no quiere estar en la grieta. Segundo, hay gente que se decepcionó con el macrismo y que no quiere saber nada con el kirchnerismo. Y ahí está la baña. Ocho puntos, nueve puntos, diez puntos, seis puntos, pero que son arbitrales. No es que la baña acaba de salir de la ecuación. La baña sigue jugando. Y le ha ido mucho mejor que lo que se decía con encuestas que ahora parece que en realidad lo único que querían era desmoralizarlo. Marcelo, quedan, lo que queda de la semana, quedan tres días, dos días, dos días. ¿Cómo ves el desenlace de la semana y cómo llegaremos a estos primeros cinco días pos paso? Sí, antes era un campo de batalla. Me refiero del lunes negro, el martes gris y el miércoles de incremento del dólar. El primer escenario, la artillería pesada del Banco Central va a actuar mañana y pasado para que no se desboque más el dólar. Porque estamos hablando de un dólar a 63 pesos con una banda de flotación máxima de 51.45. No se aguanta una economía con una devaluación de 27% en dos días. Es imposible. No se puede acompasar una inflación que mañana, que ahora en algunas horas se anuncia, que a nadie le importa porque es una inflación del mes pasado. Porque la inflación que importa es la que está sucediendo en este momento y que no sabemos a cuánto va a llegar a fines de año. Creo que hablarle de frente a la sociedad puede ser una carta de triunfo para cualquiera de los dos. Para Alberto Fernández y para Mauricio Macri. Mauricio Macri hoy trató de hacer una autocrítica, pero su mensaje estuvo encriptado. Habían varios acuerdos de por medio. Fijate lo que pasó con la nafta. Todo el mundo salió corriendo a cargar nafta y el acuerdo fue uno de los anuncios de esta mañana del presidente que se fue negociando a lo largo del día y recién se cerró a altas horas de la noche. Ese es también otro termómetro. Que no te aumente la nafta significa que no te va a aumentar los costos fijos que hablaba Fioretti o el sector empresario. Y eso también de alguna manera debería llamar no solamente a la acción de los políticos, sino a la acción de los empresarios. Porque la especulación no solamente es electoral, también es empresaria. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Álvaro. Y seguramente van a seguir.